Richard Hernández Pastrana, histórico guardameta nicaragüense, que se destacaría durante los años 70s y 80s, se caracterizaría por sus tremendos reflejos, y una osadía temeraria a la hora de defender su marco, sus mejores temporadas las viviría en las filas de la Universidad Centroamericana UCA, equipo donde ganaría tres campeonatos nacionales, también tendría un destacado paso por el fútbol guatemalteco, vistiendo durante cuatro temporadas la camiseta del Galcaza de Villanueva, Hernández también tendría grandes actuaciones con la selección nicaragüense, defendiéndola en varios campeonatos regionales. Juan Juanelo Orellana, considerado uno de los mejores porteros nicas de los años 90s, Juanelo se destacaría por sus buenos reflejos y por su buen manejo del juego aéreo, sus inicios serían con la camiseta del cacique Dirianjen, posteriormente viajaría a los Estados Unidos, donde jugaría con pequeños clubes del estado de California, a inicios de los 90s volvería a Nicaragua para vestir nuevamente la camiseta del Dirianjen, donde se convertiría en leyenda conquistando varios campeonatos con la camiseta albinegra. Juanelo también se destacaría con la selección nicaragüense, disputando dos copas Uncaf y dos eliminatorias mundialistas. Sergio Chamorro, considerado el mejor portero de Nicaragua en la década de los 90, se destacaría por su buen juego aéreo, y el buen manejo del mano a mano. Chamorro tendría su debut profesional en 1988, vistiendo la camiseta del club deportivo Walter Ferretti. Como arquero del cuadro rojinegro Chamorro ganaría dos campeonatos nacionales. En 1999 pasaría a las filas del Real Estelí, club donde obtendría sus mayores éxitos. Con la camiseta del Tren del Norte lograría levantar seis campeonatos nacionales. Chamorro sería seleccionado nacional nicaragüense desde 1991 hasta 2004, disputando tres copas Uncaf y tres eliminatorias mundialistas con la selección pinolera. Justo Lorente Collado, considerado uno de los mejores porteros nicas de la última década, se destaca por sus reflejos y buen juego con los pies. Sus inicios serían en clubes como el Atlético Oriente, Parmalat, y Mazatepe. En 2008 firmaría para el Real Estelí, con el Tren del Norte Collado viviría sus mejores temporadas, levantando diez campeonatos nacionales. También tendría paso por el Municipal Iberia de Costa Rica, Unan Managua. Managua FC. Juventus Managua. Actualmente es el guardameta de los caciques del Diriangén. Collado ha sido internacional con Nicaragua en 32 partidos oficiales, siendo el guardameta de la selección pinolera en tres copas Uncaf, una copa oro, y una eliminatoria mundialista. Roger Gutiérrez, uno de los mejores guardametas nicas de los años 70s y 80s, se caracterizaba por sus espectaculares reflejos, que se plasmaban en increíbles atajadas. Debutaría en las filas del Diriangén con apenas 16 años, inmediatamente se volvería clave en el once titular del cuadro cacique, obteniendo cinco campeonatos nacionales con la camiseta albinegra. Se retiraría en 1988 luego de más de una década brillando con la camiseta del Diriangén. Gutiérrez también defendería la camiseta de la selección nicaragüense, disputando varios campeonatos regionales. Eduardo Caramelo Terán, legendario guardameta nicaragüense, que se destacaría durante los años 70s y 80s en la primera división pinolera. Caramelo Terán se destacaría por sus grandes reflejos bajo el marco, y su excelente manejo del juego aéreo. Brillaría con la camiseta de equipos como la Universidad Centroamericana UCA, y los Búfalos de Managua, siendo campeón nacional con ambas instituciones. Terán también se destacaría en la selección nicaragüense, siendo el guardameta titular en varias competiciones regionales. Rodolfo Fito Castro, legendario guardameta salvadoreño nacionalizado nicaragüense, que se destacaría durante casi dos décadas en la primera división pinolera. A pesar de su baja estatura Fito destacaría en el arco por sus excelentes reflejos. Sus mejores temporadas las viviría en las filas de los caciques del Dirianjen, equipo donde se convertiría en leyenda, levantando tres campeonatos nacionales en diez temporadas vistiendo la camiseta albinegra. Fito también pasaría por las filas de equipos como el Santa Cecilia, Cinco Estrellas, y Flor de Caña. Castro también sería varias veces seleccionado nacional nicaragüense, disputando varios campeonatos norsecas. Dennis el Pulpo Espinosa, considerado uno de los mejores porteros nicas de la historia, bautizado como el Pulpo por sus increíbles reflejos, sus grandes atajadas y su capacidad de liderazgo. Sus inicios serían en el humilde San Marcos, posteriormente pasaría por las filas del Dirianjen, donde ganaría dos campeonatos nacionales. Desde 2008 el Pulpo es el guardameta titular del Walter Ferretti, equipo donde ha levantado dos campeonatos nicaragüenses, y donde impondría en 2015 un récord centroamericano, manteniendo su valla invicta durante 1.213 minutos. El Pulpo ha sido internacional con la selección nicaragüense desde 2002, disputando hasta la fecha cinco Copas Oncaf, una Copa Oro, y tres eliminatorias mundialistas. Salvador Dubois, legendario guardameta nicaragüense que se destacaría como profesional durante 19 temporadas. Dubois brillaría por sus espectaculares reflejos. Sus inicios serían en el Dínamo de Managua, pero sería en las filas del Santa Cecilia donde comenzaría a labrar su leyenda. Con el conjunto Dínamo levantaría seis campeonatos de manera consecutiva. Sus buenas actuaciones lo llevarían al Motagua hondureño en 1967. Con la camiseta de las águilas Dubois tendría cinco grandes temporadas, siendo clave en la conquista de los primeros tres campeonatos en la historia del Motagua. El Brujo Dubois sería el guardameta de la selección nicaragüense durante más de una década, destacándose en varios campeonatos norseca. Roger Mayorga, mítico guardameta nicaragüense, considerado el mejor de la historia de su país por sus grandes actuaciones en diferentes ligas de la región. En su natal Nicaragua vestiría la camiseta de equipos como el Dínamo de Managua, Rincón Español, Milka Roja, y Flor de Caña, pero serían sus buenas actuaciones con la selección nicaragüense las que le abrirían las puertas en el extranjero. En 1966 partiría a Colombia para vestir la camiseta de la América de Cali. En 1967 llegaría a la Aurora FC de Guatemala, donde lograría levantar un campeonato guatemalteco. En 1969 jugaría con el Club Deportivo Águila de El Salvador. En 1971 llegaría al fútbol hondureño, liga donde viviría sus mejores temporadas. Vestiría la camiseta de equipos como el Maratón, Superestrella de Danly, Universidad, y Motagua. Con las águilas jugaría durante siete temporadas, logrando un campeonato nacional y dos títulos de arquero menos vencido. ¡Gracias!